Familia, yo soy TributoAllano.com, el llano en el mundo, el mundo en el llano. Aquí me encuentro en el Hotel GHL de Villavicencio, esperando a la diva, esperando a Esperanza Gómez. Ya arriba en pocos minutos al Hotel GHL y a nuestro llano, querido llano. Y le tenemos preparado una sorpresa con algo que hemos denominado Esperanza Gómez. Bienvenido. Esperanza Gómez. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Salgo así que le vamos a hacer ahora más tardecito, para que estén pendientes de nuestras redes sociales. Soy Salinas y su grupo TributoAllano, el llano en el mundo, el mundo en el llano. Y recuerden, seguirnos y... En silencio. Abrazo, llanero. Abrazo, llanero. Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén.